Esta serie de varios videos examinará la literatura científica de los mecanismos de las manipulaciones vertebrales utilizadas principalmente por los osteópatas y los quiropáticos. En estos videos estudiaremos los mecanismos de acción mecánicos sobre las hernias discales y los efectos sobre el sistema nervioso periférico y central, el sistema neuromuscular, biológico, neurovegetativo y en los órganos. En el segundo video pasaremos en revista los mecanismos de acción de la manipulación vertebral sobre las hernias discales. Se han descrito varios factores de resorción de las hernias discales. Según Ninami-Deal, los factores supuestos de resorción discal son la formación reciente de vasos debidos a la inflamación, la angiogénesis, la presencia de un factor de crecimiento de los fibroblastos. Según Bosao y Al, un 68% de las hernias muestran una reducción de más de un 30% y un 48% de más de un 40% y un 48% y un 14%. Sal y EAL indican que un 11% de los pacientes presentan una disminución de dimensión de la hernia de un 50%. En el 36% de los pacientes disminuía entre un 50% y un 65% y en un 46% de los pacientes la disminución era entre 75% y 100%, siendo la reducción mayor en el diámetro cráneo-caudal. MOLIC y EAL estudiaron 25 pacientes y un 80% mejoró con el tratamiento conservador. U y EAL en cadáveres estudiaron los cambios de la presión intradiscal en los discos C3-C4, C4-C5 y C5-C6 utilizando sensores de micropresión durante las diferentes etapas de la manipulación cervical. Estudiaron 5 posiciones cervicales diferentes. Extensión 20 grados, extensión 10 grados, posición neutra, flexión 10 grados, flexión 20 grados y tres tiempos de rotación diferentes. La presión intradiscal más baja fue con una extensión de 20 grados combinada con un tiempo de rotación de 0,16 segundos. Las diferentes posiciones cervicales, los tiempos de rotación y los segmentos cervicales influyen en gran medida en la presión intradiscal durante el proceso de la manipulación vertebral. El estudio de Benelieu indica que los pacientes con y sin compresión de la raíz nerviosa, secundaria a una hernia discal cervical, pueden responder bien a la manipulación. El tratamiento quiropáctico de esta afección puede y debe emplearse antes de un tratamiento más infasivo. Yé y Al trataron por manipulación vertebral 35 pacientes con hernia discal lombar en 29 casos, es decir, un 82,8% de los casos. La TAC mostró una disminución y una reposición de la hernia discal. La hernia se resolvió completamente en 6 casos y la reducción fue parcial en 24 casos. La tasa de éxito de la reposición discal por manipulación fue del 83,3%. Limán y Al informaron de una mejora significativa de todos los pacientes con hernia discal lombar. A los tres meses, el 90,5% de los pacientes presentó una mejora y el 88% mejoró al año. Aunque los pacientes agudos mejoraron más rápido en tres meses, el 81,8% de los pacientes crónicos reportaron mejoría y el 89,2% mejoró al año. No se informaron eventos adversos. Cuatro pacientes no mejoraron y fueron a cirugía. Según Young y Al, la acupunctura convencional y la manipulación vertebral logran una eficacia rápida y buena en la hernia discal lombar. El efecto analgésico de esta terapia es relevante con la disminución en el suero del factor de necrosis tumoral alfa. En el estudio de Peterson y Al, la mayoría de los pacientes con dolor lombar, radicular y hernia discal confirmada por IRM, sometidos a manipulación vertebral e inyección en la raíz nerviosa, reportaron una reducción significativa y clínicamente relevante del dolor. No hubo diferencias significativas en los resultados entre las inyecciones de la raíz nerviosa y la manipulación vertebral. Men y Guillaume indican que en cadáveres, durante el HIVT, se observaron movimientos intervertebrales relativos. Los movimientos diferían según el tipo de manipulación, en flexión o en extensión. La presión intradiscal aumentó inicialmente, luego disminuyó. Men y Guillaume indican que las manipulaciones vertebrales lombares tienen un efecto biomecánico en los discos intervertebrales, produciendo un cambio breve pero marcado en la presión intradiscal. Concluyen que la caída de la presión intradiscal puede ser suficiente para reducir una hernia discal. En el gráfico, la flecha negra indica el inicio del trost, como lo muestran los datos del exterrómetro. Las curvas muestran variaciones y no valores absolutos. Ricard estudió los resultados de un protocolo de tratamiento osteopático, incluyendo manipulaciones vertebrales y flexión-distracción, en 690 pacientes con hernia discales lombares. Describe una importante mejora clínica en el 91,32% de los casos. El 60,98% de los casos presentó una desaparición total del dolor, vida normal, vuelta al deporte sin limitaciones. En el estudio de Zhang y Al, la manipulación vertebral combinada con la fitoterapia china y la tracción pueden mejorar la puntuación de la escala analógica en caso de hernia discal lombar. Con la TAC 3D, antes y después del tratamiento por manipulación, observaron que en un 79,2% de los pacientes aparecen cambios morfológicos de la hernia discal tras el tratamiento. Según Feng y Al, la manipulación vertebral hace que la relación entre la raíz nerviosa y la hernia discal presente un cambio, seguido por un cambio subsiguiente de la masa de la hernia discal. En el estudio de MacMarlane y Al, el 60% de los pacientes con ciática se beneficiaron de manipulación vertebral y mostraron un resultado positivo. El estudio de Lee y Al muestra que el tratamiento por manipulación de la hernia discal lombar es seguro y efectivo, y tanto la tasa de curación como la tasa de efectividad son mejores que con otras terapias. A pesar de que no hemos mostrado todos los estudios científicos que existen, las pruebas de la eficacia de las manipulaciones vertebrales en el caso de la hernia discal son importantes. Las manipulaciones vertebrales disminuyen el dolor lombar y la ciática desplazando la raíz nerviosa y, en ciertos casos, el volumen de la hernia discal. Por el hecho de que los resultados de la cirugía para la hernia discal no son muy buenos sobre el dolor lombar, toda intervención quirúrgica debe ser muy meditada, ya que el tratamiento conservador es muy eficaz. La bibliografía utilizada en esta presentación es la siguiente que desaparece ahora. Una búsqueda en PubMed les permitirá encontrar más artículos que los que he puesto en esta presentación. Les agradezco su atención.